En mi deambular he encontrado esta pequeña joya, que quizás por abandono o por desidia, pues ha conseguido ser un bosque bosque. Aquí medran multitud de especies de árboles, desde tejos hasta madroños, conformando un bosque muy variado, que además ayuda a que en pleno verano, en plena canícula, pues se pueda estar fresco. El camino de acceso está flanqueado por robles, encinas, bog, incluso algún ciruelo, restos de alguna huerta. También se ve algún pino bastante desmejorado, porque tiene que competir con la vegetación local y claro, no puede. Y al ir cogiendo altura, ya empezamos a ver algunas hayas. Y como no, pues a cebos. Y aquí misteriosos senderos, que no se sabe a dónde van. Y aquí lo tenemos, una pequeña joya, un tejo. Aquí abandonado, solitario. Pero es lo que tiene un bosque primigenio, con un montón de especies. Y ahora estamos en la parte más profunda y sombría. Aquí donde no llega ningún ruido. Ni siquiera el trino de los pájaros. Bueno, ya nos ha localizado algún animal de estos escandaloso. A ver si se cae pronto. Otro tejo. Es pequeñito. No tendrá 20 años todavía. Y está aquí solitario, porque el otro quedará a casi un kilómetro. Bueno, aquí salimos a la parte superior de la ladera, donde ya prácticamente la vegetación cae su nayas y boj. Bueno, y algún roblecillo. Y aquí en la parte superior nos encontramos con una pequeña replantación de pinos, pero que aún así están rodeados por la vegetación autóctona. El bosque de pinos abandonado y escarbado por los jabalís hasta las raíces. Bueno, y ahora sin descansar, nos vamos otra vez para abajo. Bueno, que hoy es tarde y no es cosa de entretenerse. Volvemos a la espesura. Y este es el momento de relax, de tomarse un café con hielo y vainilla. Bueno, este es uno de los bosques favoritos. A lo mejor podéis escuchar los cantos de los pájaros y todo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.